El Hijo del Cielo del Diamante Su montador, Carlos Alberto Hidaico Inicia su prueba individual con el número 6 Guadalupana del Diamante Es la hija de Caín de mi capricho El Hijo del Cielo del Diamante Su abuelo materno es elegido de la Virgenia Tiene 38 meses de edad y cuenta con un registro certificado De Casco Su crío y propietario Néstor Alonso Zuluaga en el Hijo del Diamante En San Puez, Departamento de Sobre Monta Carlos Alberto Hidaico Nieto Número 6 Guadalupana del Diamante Guadalupana del Diamante Si no soy un ataque en el fuego нашего de Israel No c Chainalupana del Diamante En San Pareditsu Super feliz En San Pared канале Guadalupana del Diamante Guadalupana del Diamante Guadalupana del Diamante un ataque y elección De doubles Guadalupana del Diamante Before the Year Indicordal Alocho Profesod amigo That busc JW Fuer joue manipulated Los cabrassos Fueron ¡Gracias! 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 Podemos solicitar una comparación y se da esa comparación entre la potranca 3, 5 y 6, porque esas potrancas siendo un poco más parejas en cuanto a la claridad, la consistencia en la marcación sobre la tabla de resonancia, también tienen algunos detalles. Alguna potranca se va colgando un poco en el galope, se agiliza, se merma un poco en la tabla de resonancia cuando va trochando. Otra potranca al iniciarla, su presentación se veía un poco tímida, eso haciendo referencia a que se veía un poco lenta en su desplazamiento, y la otra potranca por momentos le tenían que ayudar a nivel del talón del señor montador en su prueba del 8. Siendo las potrancas de la cabeza tenían detalles y por eso necesitábamos observarlas una vez más. La potranca número 3, por favor, en movimiento. Una potranca ágil, una potranca que tiene timbre. En esa comparación, ¿qué ocurrió? La potranca entró de una forma, se agilizó, mermó otra vez, se volvió a agilizar, no fue tan constante en la mecánica de la trocha. Y cuando se volvió galopando fue bastante evidente que fue la potranca que más se colgó en el galope, perdió un poco la confianza a nivel de su tren posterior, para terminar de mejor manera la tabla de resonancia. Se fue quedando ahí un poco a nivel de su tren posterior. Muy buena potranca por el estilo, por la forma de desplazarse. Para ella, el segundo puesto de la categoría. La potranca número 6, por favor, en movimiento. Una potranca ágil, una potranca timbrada, una potranca que tiene vivacidad cuando la observamos a nivel de sus orejas. Una potranca que se escuchó muy bien trochando. Pero ustedes pudieron observar cuando la potranca tuvo que galopar. La potranca necesitó mayor espacio y se fue yendo un poco desplazada. De mayor fortaleza a nivel de su tren posterior para galopar. Por eso aventajó a la potranca que acabé de mencionar. Pero observen que cuando ella va a galopar, se agiliza un poco hasta que busca el punto de reunión. Por eso es la potranca considerada con la cinta azul de primer lugar. Y la potranca número 5, en esa comparación, fue la potranca más regulada. Trochó constante, trochó con firmeza, con solvencia. Y cuando galopó, fue la potranca que, teniendo todavía que madurar, pero fue la potranca que mejor tonalidad y mejor ejercicio nos dio. Por eso esta es la potranca considerada como campeona joven, trochadora galopera. Dos, tres, tres. Tres, tres, tres. ¡Gracias! ¡Gracias!